El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía, el violador eres tú, el violador eres tú, son los pacos, los fuertes, el estado, el presidente, el estado opresor es un macho violador, el estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del mandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú.